No subía ninguna foto hasta que no terminaba el partido, digamos. Sí, lo cual hizo que Wanda Nara se mande como siempre una cagada. Porque Wanda Nara es mandada a serpa a mandarse cagada. Porque Antonella no subía una foto, nunca corcaba hasta después del partido, repetía las zapatillas, el cin, siempre todo igual. Wanda Nara se saca una foto del Cholula haciéndose la amiga. No la quiere nada. La otra no se la sube la foto, porque no sube fotos Antonella. Sube esta foto Wanda Nara, entonces después la tiene que borrar. Igual esta foto es vieja, esta foto no es actual. Pero para hacerse la amiga, ¿te das cuenta? Sí, 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 pero siempre hay alguien que capta las cosas. Wanda había subido esta historia y la borró, le dicen ahí la gente. ¿Sabes por qué la borró? Porque la otra no la subió. Porque después de que terminó el partido, Antonella empezó a repostear un montón de fotos y de videos. De hecho, reposteó uno de Sofí Jujú y ponele que... Y a la foto de Wanda no la reposteó. Claro, entonces Wanda se sintió ninguneada y dijo, la tengo que sacar porque es como una boluda. Mirá, feliz Argentina por él y sobre todo por ella. Te quiero, Antonella, te la roba, la etiqueta. La roba para hacerse la íntima. Y la otra no quiere saber nada con ella. Y a Antonella le dice, ¿quién te conoce, Wanda Nara? No, no le gusta. Los tequilas que nos tenemos que tomar. Sí, mañana, esperame en la barra, le dijo Antonella. Esperame con el chupito, le dijo Antonella. Bueno, Antonella no toma alcohol. Anda borriendo el limón, le dijo Antonella. Anda borriendo el limón que yo no llego. Bueno, entonces lo tuvo que borrar. ¿Te acordás en el recital de Camilo, que acá, bueno, en la otra gestión, contamos que cuando llegaba Wanda con Icardi y toda la pandereta, ellos, Messi y Antonella se fueron. No querían estar cerca. Le escapan a Wanda Nara como a la Sarna. Sí, le escapan, le escapan. Wanda que ya está volviendo a la Argentina, va a llegar prácticamente con la selección. Bueno, la tuvo que borrar. Pero bueno, Bangladesh a los pies de la Argentina.